No se ha anunciado dentro del juego, pero ya están filtradas las cartas que vendrán en la próxima minicaja y la pregunta obligada es Serapio, ¿debería comprarla? Analicémoslo en este video, así que... comencemos. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito video de Yu-Gi-Oh! de Links en el cual vamos a revisar justamente el contenido de la próxima minicaja. Ya tuvimos la Selection Box, una banlist que la verdad es que simplemente es para los memes o los FTKs. Y poquitas cosas que se fueron ajustando a lo largo de estos días. El verdadero impacto debería venir con esta caja, el set de habilidades y el formato que responderá a la misma. Es más una caja de soporte que una caja como tal para armar un mazo como lo fue un Chainet. Pero no quiere decir que por eso es una caja que muchos no vayan a querer o que otros no vayamos a comprar, me incluyo tal vez en la lista. Entonces vamos a comenzar hablando de lo más importante para la gran mayoría. Es que hay a Striker Engage dentro de la caja que viene baneada a 3. Entonces se veía venir, es una carta que está bastante bien. El mayor problema es que no reestructuran la habilidad para que Sky Striker pues básicamente pueda jugar ya con estas cartas y no la limitación de la habilidad per se. Que ya sabemos que también tenemos carta de Sky en Selection Box. Ese sería el único problema, es de minicaja, es SR, solo una copia. Entonces tal vez te salga, yo no lo veo complicado. A mí me salió y no la quería. Pero si no te sale y va a ser el problema que vas a tener que dejarte unos billetitos si es que quieres jugar Sky Striker, al menos al día de hoy. Entonces Engage está bastante bien, es una carta que está chévere. También va a venir en Bondol Kagari, me parece que se llama la roja. Entonces limitada a 1, no hay problema. Ya lo ponías así con la habilidad. Y también tenemos la Hayate. Entonces la de tierra creo que es la que está en la Selection Box. La de agua ya había salido, que era Shizuku, si no estoy mal. No me ha aprendido los nombres, son bastantes Barbies para mí. Entonces, obviamente aquí se espera que ya tenga más consistencia y más presencia en cuanto al mazo per se. Que se pueda mezclar con otra habilidad que tal vez le dé un potencial. Algo que le apoye directamente al mazo. Ya, si quieres directamente no juegas la skill. Pero, pues ese es el verdadero tema que hay aquí. Si Sky Striker con esto es suficiente porque recordemos que hacia el vacío también ya fue baneada. No creo que directamente por este mazo, pero ya no vas a poder acortar el mazo tan rápidamente. Entonces, si tenías Sky, posiblemente esta caja sea una opción. Otro mazo que también recibe soporte en este set de cartas. Tenemos a los pescados con Ray Lancer. Tenemos a los Sharks. Tenemos al derecho y al izquierdo. Y por ahí alguna otra carta que podrías hablar de ella suelta. Pero la verdad es que estos son lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué te permiten hacer un spam interesante de XYZ? El mayor problema es que posiblemente necesites tiburones que ya son viejos. Si bien ahorita está la oferta de 25 gemas. Lo que harías es que tendrías que buscar cartas de otras cajas. Que posiblemente ya no se haga tan accesible el mazo. Y si no es de lo más roto del formato. Pues probablemente vayas a querer jugar otra opción como un Chainnet. Que sigue siendo muy accesible y muy viable en este formato. Entonces, los pescados no están mal. No, tampoco van a ser la cosa más rota de la vida. Pero sí que te pueden dejar cosas interesantes con el señor Tridech Levia. Te pide tres monstruos de nivel 3. No te pide específicamente agua. Así que es medianamente genético. Remueves todos los monstruos que son destruidos por batalla con esta carta. Tiene poco ataque. Pero el efecto bueno es que una vez por turno. Durante el turno de cualquier jugador. Le quitas un material XYZ a esta carta. Seleccionas un monstruo boca arriba en el campo. Pierde 800 y sus efectos son negados. Entonces, es un negador con patas. Lo puedes bajar con el Bahamoth. Entonces, está chévere. Es una forma medio genérica de llegar a este monstruo con los aguas. Digo medio genérica porque es con agua al final. Pero bueno, hay muchas cosas que hacer con agua. Ya lo vieron. Tenemos a los Seacerpen. Tenemos a el tema de las divas. Tenemos a los Atlanteas. Tenemos a los pescados. Tenemos en este caso, bueno, obviamente los Sharks. Entonces, me atrevo a decir que es medianamente genérico. ¿Sale? Entonces, posiblemente esta sería la única carta que si no quieres algo directamente del set. Valdría la pena tener. Porque sí que lo puedes llegar a conectar. Hasta con un mazo que spamee monos 3. No es un mal XYZ. O sea, está bien porque es genérico entre comillas. Entonces, creo que sería la opción a considerar. Está chévere. Y esa sería la otra cuestión. Que es un mazo que posiblemente ni siquiera juega al Rey Lancer. Solo porque, pues, está chido y mete buenos madrazos. Pero está mucho mejor el tema de los pescados y otros XYZ. Como lo decía, el Bahamoth. Como te puede dejar el señor Dwiler. Y ahora el señor Levia. Que le vamos a llamar. Que ya hay otro Levia. Si no estoy mal en el juego. Que es el que te regresa removidos. Pero bueno. Este tiene. El otro te pide dos materiales. Este te pide tres. Entonces, este va a ser el Tri. El Tri Levia. En fin. Vámonos a lo siguiente. Que sería otro soporte. Ahorita hablamos del pequeño mazo medianamente exclusivo. Y tenemos a los Cronómalos. Mazo que solamente quieres una carta. La trampa posiblemente no se termine por jugar tanto. Si acaso tal vez una copia. Pero este muchacho. Si lo quieres a tres copias. Porque es el que vas a querer abrir. En caso de que vayas primero. Entonces. Igual. Un mazo que. A diferencia de los pescados. Que sus cartas están en caja grande. El de este están en mini caja. Entonces. Si son 25 gemas. Pero seguiría siendo venir a tres cartas de esta. O sea. Tres cajas. Tres cajas de la pasada. Que sería 25 gemas. Y también el coste se puede ir un poquito alto. Comparado con lo que ya hemos dicho. Un Chainet va a ser la referencia al día de hoy. Que son tres mini cajas. Y ya. Entonces. Salvo que si sea algo muy bueno. O que ya tenías lo anterior. Y que solamente buscas esta SR. Y hay una buena forma de reiniciar rápidamente. Pues. Chance Cronomaly también podría ser la consideración en esta caja. Que también tienen potencial. Yo creo que un poquito más decente que los Charks. Aunque los Charks tampoco están nada mal. O sea. Yo creo que por ahí se van de la mano. Y están bien. Otro mazo que también recibe soporte en esta caja. Es el Quantum. Nadie lo veía venir. No se esperaba por las filtraciones. Y hasta habilidad recibe. Entonces. Si en la Selection Box tuviste buenos reinicios. Y ya sacaste algunas cartas de este arquetipo. O si directamente lo querías armar. O si ya lo tenías. Este es un buen soporte. ¿Por qué? Porque viene también acompañado de su XYZ de luz. El cual permite negar efectos. Tiene buen ataque. Y está bastante bien para hacer ese control en el turno del rival. Si bien ya lo puedes hacer destruyéndole cartas. Magias y monstruos. Con los monos que ya había. Ahora negarle efectos. Pues no está mal. Además de que esta carta se combo con el osito. Y entonces está chévere. Porque hace recovery. Entonces. Está bien. Es una carta también nada más SR. El resto son R's. Entonces. Asumimos que te saldrán buscando este crack. Pero también podría ser el mismo problema. Que sería buscar tres copias de una carta SR. Y ir a otra caja grande. Y en este caso. Si no está oferta de 25 gemas. Si te salió alguna. En Selection Box. Pues ya te lo traes una vuelta de una caja grande. Pero es de todas formas. O sea. Dos vueltas de una caja grande. Para tres capas azul. En caso de que lo quieras jugar así. Híjole. Puede llegar a ser un poquito caro. Entonces. Lo mismo. Salvo que con la habilidad. Y con el soporte. Se meta al formato actual. Pues probablemente. No sea la mejor recomendación. Al día de hoy. También tiene otras cartitas. Como un propio enlace. Que le ayuda también a hacer cositas interesantes. Creo que robas cartas. Y unas cositas así. Y en este caso. Tenemos otra magia. Que también está decente. Esta no está tan buena. Pero bueno. Tenemos más soporte. Para este mazo. Que está medianamente interesante. Ahora. Hablemos de los mazos. Exclusivos de esta caja. Porque tenemos el de los. Phantom. Phantoms. Creo que se llaman. Phantoms. Spiral. Phantoms. Spiral. Creo que se llaman. O Phantoms. Si les queremos ya nada más. Nada más. Fantasmas. ¿Por qué? Porque se van a usar posiblemente. Con la trampa de Mako. Que ya estaba en una caja. Pero esa caja es muy viejita. Y la puedes sacar con. Monedas de caja. No atrevo a decir que entonces. Sería gratis de alguna manera. Entonces. Necesitamos sus propias cartas. Aquí tenemos al Phantoms. Spiral. Que básicamente. También con este crack. O puedes jugar con otro mono vainilla. No está. Oso obligado a este. Pero bueno. Entonces. La idea es que justamente. Con un mono vainilla. El campo. Y algunas cositas interesantes. Pues puedas negar efectos. Hacer cositas. Para poder invocar especial. Agregar cartas. Bla bla bla. Entonces. El mismo tema. Es un mazo que. Salvo que si sea decente. De todas formas. Sería caro. Esta carta está limitada a tres. Con lo que ya no vas a poder meterle. Estables decentes al mazo. Salvo que sean hand traps. Entonces ahí bien. Y obviamente vas a buscar dos cartas SR. Lo mismo. Si no es más que un chainet. Pues obviamente. Para buscar estas dos SR. Mejor busca las dos de un chainet. Y es lo mismo. Es una mini caja. A pesar de que pudieras armar. Este mazo directamente. Con esta caja. Salvo que quisieras otro deck. Que tal vez. Lo tengas. Entonces puedes combinar. Por ejemplo. El Spiral. Bueno no es Spiral. Porque Spiral lo puedes confundir. Con el que no ha llegado. Que ya está en este ejemplo. Entonces el Phantoms. Fantasma. Fantasma le voy a decir. Para que no haya tema. Salvo que tuvieras este. Por ejemplo. Y Cronomalyz. Tal vez te renta. O Sky Striker. Y quieres este. O Quantum y este. Si tienes otro mazo de la caja. Y quieres armarte este. Creo que. Ahí si te puede rentar. Y entonces es. Medianamente costeable. De otra manera. Creo que tal vez. Siempre. Ya sabes. Te voy a tratar de dar la mejor inversión. Y podría haber otra opción. Y ya lo hemos platicado. Un chainet. Finalmente. Un mazo que posiblemente. Se sea de esta caja. Y se pueda jugar a una sola vuelta. Serían los. Inmortales terrestres. Que tenemos a. La Supply. Deuce Walker. Y tenemos en este caso. Al. Ascator. Dawn Walker. Que este crack. Si invoca especial. Y te permite agregar cartas. Y bueno. Entonces. El tema aquí. Es que este muchacho. Si vino como carta R. Que es el que posiblemente. Quieras jugar a tres copias. Entonces podrás jugar tres copias. De este crack. Agregas una trampa. Que también está chévere. Y en este caso. Jugamos una copia. De cada uno de los SR. Porque la habilidad. Te permite buscarlos. Entonces. Posiblemente. Este sería el. Sacred Beast. De esta caja. Porque sería. Viable armarlo a una sola vuelta. Aunque el Sacred Beast. Pues lo complementabas. Con una Pickup Box. Y de cierta manera. Pues tenía las cartas de Yuvel. Y se ampliaba más. El set de cartas. Aquí sería jugar. Con cartas gratis. Y solamente una vuelta. De mini caja. Entonces. Atentos. Lo que si vas a necesitar. Es extra deck. Pero bueno. Los 5. No son los que tengas. O que ya hayas cobrado. O que tengas. Por enjines genéricos. Que ya hayas buscado. En el tema de. Pues llegar a un 3 más 5. Y tener un 8. Que ya tendrías en tu extra deck. Entonces. Nada más habría que ver. Con qué 5. Se acaba por combinar. Y si no son tan específicos. Pues creo que estaría bien. Y posiblemente sería el mazo. Que pues podrías querer armarte. De esta caja. Ya sea por el fanservice. Por el lore. Por lo que sea. Pero. No pinta tan bien. Con el mazo Yuvel. El mazo Yuvel. Es brutal por el campo. Ya lo habíamos platicado. Protege tus cartas. Te permite robo. Es buscable. Entonces. No es un mal arquetipo. Se ve decente con la habilidad. Pero probablemente. No llegue al mismo potencial. Entonces. En resumidas cuentas. Serapio. Qué esperar de esta caja. Lo dicho. En cuanto a los mazos. Ya lo platicamos. Cómo deberías de invertir. En caso de que así. Te llame la atención. O que ya tengas. Alguno de las opciones. Que vimos en este video. Genéricas. La verdad es que me atrevo a decir. Que son mínimas. Salvo este crack. Si quieres a este muchacho. Porque tienes un mazo. Que te spamemos unos tres. Adelante. El enlace a Tengy. Creo que ni se juega mucho. Entonces. Si tienes Tengy. Pues puedes comprar este crack. Y ya está. Pero tampoco es genérico. Entonces yo creo que es esto. Nada más. De ahí en fuera. Habría que echarle un ojito. A Sky Striker. Obviamente. Ya con las cartas. Tal cual. Y no limitándoles en una habilidad. Y ampliando el set de cartas. Puede estar bien. Obviamente. Atentos a Cronómalos. Y a los Tiburoncitos. Que son. Creo que los que más potencial. Tienen de destacar. Al igual que Star Seraph. Que Star Seraph. Es cosa aparte. Y poco más. La verdad. Ya de ahí. Si tienes alguno de estos. Bueno. Quantum. Creo que también le pondré un ojito. Si te pone una carta bastante buena. Y los monstruos que vienen nuevos. No son tan malos. Entonces. Yo creo que serían estos tres. De ahí en más. Son muchos mazos. Para una minicaja. Honestamente. En teoría se supone que tendría que ser una caja XYZ. Por el tema de la era. Pero pues acabó siendo de enlace. Y de sincronía. No trae sincros. Pero pues obviamente. Esto está enfocado a este tipo de invocación. Entonces. Se siente rara. Se siente como que. Hay que meter contenido. Para que la gente tenga cosas que jugar. Mientras nos preparamos para el mundial. Porque ahora sí posiblemente. El siguiente mes. No saquen caja. Tal vez lo cambiaron. Y no lo veo mal. Después de que pase el mundial. Pues básicamente estamos esperando el nuevo mundo. Si es que va a haber en este caso. Y no hay más contenido que hacer. Entonces que lo hayan hecho al revés. Está bien. Porque la caja que salía. En lo que llegaba al nuevo mundo. Se sentía como de transición. Y como que no la pelabas mucho. Porque no había ninguna competición interesante. Entonces si en ese caso. Sale una pick up box. O una build box. O algo ahí que tiene el relleno. Hasta que lleguemos al nuevo mundo. Para el siguiente mes. Obviamente no hablando de agosto. Si no de septiembre. Pues sí. Creo que está bien. Dicho ajuste. Pero aunque haya sido minicaja. Dos minicajas seguidas. No sé. Habrá que ver. Pero bueno chavos. Enlace en la descripción de la fuente. Por si la quieres consultar. Ya te la sabes como siempre. El algoritmo. Y todo eso para apoyarme. Es bien recibido. Te mando un besito. Yo los dejo y los veo. En otro video. Ya saben que mi nombre es Teroy. Pásenla. Chévere. Chévere.